Mire, el Ayuntamiento de Puebla está considerando ampliar la instalación de parquímetros hasta la 10 y 12 Oriente Poniente. Aquí le informamos que en un inicio se había considerado un polígono que comprende desde la 11 Norte Sur hasta el Boulevard 5 de Mayo y desde la 17 hasta la 8 Oriente Poniente. Pero podrían contemplarse dos calles más al norte. En las próximas semanas se va a confirmar si esta ampliación, ese proyecto se realiza o no.